El Espíritu da vida El Espíritu cambia El Espíritu transforma Y esa transformación tenemos que verla todos los días Mira, tenemos que ver la transformación todos los días Yo no puedo pensar hoy como pensaba ayer Porque ya soy más adulto hoy que ayer Mira, yo no puedo hacer lo mismo que hacía ayer Con las mismas debilidades No, debo ir creciendo en el camino de Dios Los que van repitiendo cosas Son aquellos que no confían Que no creen en el cambio Que no confían en Dios Que no creen en el poder de Dios Nosotros tenemos que ser el cambiante O sea, en el buen sentido de la palabra Mira, en el buen sentido de la palabra No podemos andar con el mismo pecado que hablábamos ayer Bueno, porque Dios me va dando oportunidades Y me va dando posibilidades Para que yo vaya cambiando Para que sea diferente todos los días Claro, no podemos ser todos los días lo mismo Por ejemplo, como esas mujeres que se levantan con el mismo moño Todos los días, todos los días, todos los días Con el mismo moño, cambie ese moño para este lado por lo menos Para que se vea diferente O ese hombre que todos los días Bueno, se va siempre a sentarse en el mismo lugar En el mismo lugar, en el mismo lugar A tomar su café y decirle, cambie ese día ahí por lo menos Para que vea que usted cambió Mire, es lo mismo Hay mucha gente que nunca cambia Que nunca se transforma Que nunca dan un paso Para verse diferente Por eso esas mujeres Bueno, el esposo se cansa Verla con el mismo moño todos los días O verla todos los días con la cara en gurruña Cambie esa cara por lo menos hoy Mire, cambie esa cara por lo menos hoy O ese hombre todos los días Con la misma palabra, con el mismo mandamiento El mismo mandamiento, todos los días lo mismo, lo mismo Cámbiese, vea, cámbiese Como que la cosa tiene que ser diferente Yo no confío en tanta gente Que siempre, siempre están haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo Cambie un poquito Porque cualquiera se cansa Yo siempre digo, como que no es fácil Uno mira todos los días Ese hombre o esa mujer Mira todos los días la misma cara Todos los días, todos los días, todos los días Usted que es el depredado Lo primero que se levanta es ver esa cara de esa mujer Cualquiera se manda Todos los días lo mismo Y el hombre ve esa cara todos los días Todos los días lo mismo Cambie esa cara O transformese O cambie otra ropa O póngase otra ropa O lo mismo también todos los días Que siempre con la misma sábana de esa cama Quítenle esa sábana O cámbiese esa blusa a usted Ah, porque me gusta la blusa No Tienes que ver mucho más allá La gente a veces no cambia Recuerde que la gente dinámica Todos los días está cambiando Igual eso es la vida espiritual La vida espiritual nos lleva siempre A cambiar La vida espiritual nos lleva A transformarnos La vida espiritual nos lleva A ser otro todos los días Diferente ¿Por qué? Porque Dios todos los días cambia En el sentido hermoso de la palabra Dios todos los días nos pone cosas hermosas Dios todos los días nos pone a frente Cosas diferentes Para que podamos ver unos con ojos diferentes O sea, usted también en su casa Cambie esa palabra todos los días A veces muchas mujeres y padres Que viven maldiciendo Todos los días Maldito hijo Un día dile bendito Bendito hijo Bendito hijo mío que lo tuve Y cambie esa palabra Vea, cambie esa palabra Igual Hay mujeres que todos los días Bueno, parece yo no sé qué es Siempre están Lo mismo Arroyo, habichol y carne Arroyo, habichol y carne Arroyo, habichol y carne Cambia eso un día Haga un moro un día O haga un azopado otro día Vea O póngale arrenca un día A ese arroz O póngale una carne de pollo Ese día Pero todos los días O todos los días Pollo, pollo, pollo O póngale carne de vaca Un día O de puerco Cambie Hay mujeres que no entienden Hay hombres que no entienden Oiga, no entienden Todos los días lo mismo Lo mismo Oiga Y entonces Dice ¿Cómo dice un adagio? Que con fuego y puya Hasta el diablo suda Corazón Y entonces nosotros no podemos ser así Tenemos que ser diferentes Todos los días cambiar Mire, todos los días cambiar Si, aunque me gusten estos zapatos Son bonitos y me gustan Pero debo poner aquellos que son medio feos Eso, vea, cambiar Por lo menos cambiar Pues entonces todos los días lo mismo También nosotros espiritualmente Tenemos que ir cambiando Dice la palabra En el capítulo 6 63 De Juan El Espíritu es el que da vida O sea Nosotros tenemos que sentirnos vivos Por el Espíritu que nos mueve Que nos motiva Mire, el Espíritu nos motiva Como a dar vida Y a transformar nuestra vida Y el que siempre vive, vive El que siempre está cambiando Da vida a los demás Entonces no ven la planta Como la planta Cuando usted le va a echar su agüita Todos los días por la mañana Reviven Caramba Caray Y hay personas que son Negativas de por sí De que llegan a un lugar Hasta la planta se marean Vea Son negativas Hay personas que Que viven llenas de negatividad Personas que viven llenas de De pesadumbre De pesimismo No Tenemos que ser optimistas Tenemos que ser Tenemos que ser Hombres y mujeres cambiantes O sea Todos los días Tenemos que ver la cosa diferente Gracias Señor por este día Que no está lloviendo Que está soleado Gracias por este día Que está lloviendo O gracias por este día Que me encuentro con un amigo O gracias por este día Que amanecí con un dolor O gracias por este día Que me levanté a tal hora Bendito sea Dios Y eso nos ayuda A vivir la vida Y a ser diferente Que Dios te fortalezca En el día de hoy Que Dios te bendiga Recuerda Cámbiate ese moño Póntelo de este lado Para que tu esposo Te vea diferente O si no Tírate el cabello Para atrás O tu hombre también Te pones el sobrero Todo el día de este lado Póntelo de este lado En este día de hoy Para que tu esposa vea Que tú por lo menos Hoy cambiaste O sencillamente Desde que te levantaste Si nunca levantaste Dale un beso A esa pobre viejita Que está ahí O a esa pobre mujer Que está esperando de ti O tú también mujer Vete a la cama Antes que ese hombre Se tire de ahí Se levanta Dale un beso Lleva un ching de té Cambia Cambia Que Dios me lo bendiga